Nos da mucho gusto que una de sus primeras visitas a los estados sea Aguascalientes porque nosotros siempre hemos buscado colaborar con todos los niveles de gobierno incluyendo en este caso el gobierno federal dado que muchos proyectos se podrán ver consolidados si y solo si hay esta cooperación entre los diferentes niveles.